Eh, vigilancia permanente, no hay otro camino ya, por ejemplo, en la mañana estamos en contacto, habrá un personal en ese caso en la zona, porque ellos están, eh, sí, asomándose, entonces pretenden algún tipo de situación, ciertamente que sí. Y después, en este caso, para el día 31, ahora de enero, tenemos también previsto una caminata hacia Miranda. Una caminata que saldremos desde ahí, desde la entrada a Acapulco, colocaremos las siete banderas, grande, otra vez, en señal de inicio de la lucha, en este caso, de que Miranda no puede ser tocada, porque Miranda, repetimos, reiteramos, está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 177-3, que dice que Miranda no puede ser explotada o puede ser tocada. Ese día, el día 31, estamos invitando a toda la población vegana del país y de todos los equipos, en este caso, todos los mirandistas, a que nos demos, en ese caso, pues, ahí, ese día, eh, en que nos encontremos ese día, pues, ahí, para no reiniciar, sino, pues, que hemos llevado hasta este momento. Usted dice como que hay indicios de que, de que ustedes se sospechan. Eh, esta gente son, porque esto es un gobierno de promoción, único y exclusivamente, y ellos son expertos, pues, en eso. Ahora resulta que, en el sur, allá, en Romero, han, eh, han dado el visto bueno, el Estado Dominicano, de que puede comenzar la explotación allá en el sur. Pero explotar esa, esa, esa mina, allá en San Juan de la Maguana, es, eh, echar a perder todo el Valle del Sur, que es el granero, sobre todo en el plano del cultivo de habichuelas y todos los rubros propios, en este caso, que se dan en el sur. Es, eh, el río, en San Juan, también, pues, precisamente, que nutre toda esa zona. Eh, el, el canal, eh, que lleva, pues, agua a todas esas, que lleva a toda esa zona, pues, precisamente, eh, va a ser, va a ser altamente afectada. Ellos dicen que van a tomar agua de la, de la lluvia, pero la pluviometría de esa zona es mínima. Pues, por lo tanto, lo que están hablando es mentira. Entonces, como nosotros, incluso, hasta, tenemos la suspicacia que lo que han provocado en Miranda ha sido el mismo gobierno. ¿Para qué? Para, entonces, sacarlo de San Juan. Distraernos acá y dar el palo agachado en San Juan. Esta gente son tremendas. Pero, mientras tanto, nosotros estaremos atentos. Estaremos no solamente atentos, sino bien en lucha, porque esta isla no tiene vocación minera, sino que tiene vocación turística, tiene vocación agrícola. Y, entonces, hay que darle el rumbo que hay que darle y no lo que el Estado dominicano quiere presentar, que es, únicamente, la minería como fuente fundamental cuando no debe ser, no debe ir por ahí las cosas. ¿Dejaría el Padre Rogelio su pellejo ahí en Loma Miranda? No es la primera vez que lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho, que nosotros somos un grupo de sacerdotes, de 12 sacerdotes, que hemos hecho el compromiso de que primero muertos antes que exploten a Miranda.